¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, pero muy bien. Hoy lo que voy a hablar, como habrán visto obviamente en el título, habrán entrado por eso y es algo que ustedes me preguntaron, pero en serio, un montón. En mi Instagram, ¿qué había pasado con Pri? ¿Por qué nos habíamos peleado? Y había como muchas teorías raras, como que ya no éramos más amigas. Las siete teorías de por qué no graban videos. Estas son las siete teorías conspirativas. Finalmente, les traigo por qué no estábamos grabando videos y también tengo una invitada muy especial para ustedes que la extrañaban mucho. A ver si lo tengo apagado, me mato. Ah, sí, está prendido. Bueno, espera que lo vamos a poner en el centro. Hola. Bueno, chicos, va a resultar raro, pero el micrófono está acá, al costado. Bueno, acá tenemos a Pri. ¡Al fin! Pri, ¿por qué nos habíamos peleado? Ay, por Dios. Cuéntame por qué nos odiábamos. Porque la verdad que no te banco más. Ay, es verdad. Yo te quiero acá por suscriptores. Está todo bien, pero tampoco puedo carácterlo tanto. No, bueno, siendo realistas, chicos, era que primero yo había viajado justamente a... No, primero viajé yo. No, pará. Veníamos con una idea de que queríamos grabar. Pri se fue de viaje, no pudimos grabar. Volvió. Yo me fui de viaje, no pudimos grabar. Yo volví. Pri se fue de viaje. Imposible. Ay, yo estaba en Santa Fe cuando ella vino. Entre viaje y viaje era como que estaba a ponerle cinco días, cuatro días en Capital. No era que en realidad no queríamos grabar. Teníamos toda la intención, siempre quisimos sacar fotos y grabar. Pero es por algo que nunca nos pasó que por tanto tiempo, por una cosa o la otra, no pudimos. No podíamos, o sea, literal. Pero seguíamos hablando por WhatsApp. Nos escribíamos en Instagram. ¿Puedo decir algo sobre eso? Hay un montón de gente que comentaba diciendo como, ay, ya no se siguen. Chicos, nunca nos dejamos de seguir, o sea... Nunca. Pero bueno, lo usamos para robar en un video. Lo que vamos a hacer hoy, entonces, para no traerles solamente este video, como diciendo, No, solamente no coincidíamos en horarios. Es que vamos a cambiarnos el estilo. Así que bueno, voy a transformar a... Yo digo un poco preocupada. ¿Vos estás preocupada? Yo lo voy a transformar en todo lo que soy yo y ella me va a transformar en todo lo que es ella. Pero ese video va a estar en el canal de Pri, así que solamente tienen que ir al link que va a estar acá abajo en la caja de descripción. Pri, ¿qué pensás? ¿Tenés miedo? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Retarde. No sé qué le pasa a esto. Dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso. Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto. Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo. Pri, a ver, ¿qué trajiste para mí? Bueno, esta remera es muy, muy, muy yo. Es de Forever 21. En el medio es transparente, en realidad, y tiene como argollas. Sí, es muy prima, es verdad. Y bueno, nada, me gustó el estilo porque es así como... Es como medio un vestido que a mí me va a quedar corto igual. Lo único que no me gusta esta camisa o remera, es un tipo de la estrella esta que lo que tienen ahí, es como que la flayaron. Pero el dibujo me encanta y esto a amarillo. La estrella lo hace como más rockstar. Igual esto creo que se lo podés sacar. Ah, sí, ¿no? Está cagado. Lo rompí ahora. Y esto me encantó. Bueno, el shortcito, esto es eco-cuero, sí, o habitación de cuero o algo así, pero no hay cuero, porque es tranquilo que no es. Creo que alguna vez tuve algo de cuero, pero esto no, ni ahí. Bueno, el shortcito está cortito. En realidad, este shortcito, a mí, en combinación con esa remera, como que no se me ve casi, se me ve ponerle así, muy poquitito. Claro, me gusta. Y bueno, medias de red, que no podés hablar, que espero que te queden. Sí, esta es muy rica, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué más? Bueno, un chocard. Ah, y esa es red prima. Eso lo tenías en una foto de perfil. Muy bien, es igual, si era, tenía mi foto de perfil. Bueno, eso se adapta como en un buñito. Traje una bolsera que me regaló mi amiga Jova. ¡Sí, es verdad! Se la regalé yo. Es de Cal, lo usó casi siempre. ¿Qué le decís? Aire. Y, ah, tenés unos arnitos, pero yo tenés puesto esos. Que son muy similares. Y bueno, te traje unos antecesos que son muy yo. Ah, es verdad. Son muy... Son muy bobo. Dicen mi nombre, que son antecesos así. Y bueno, ahora que lo pienso, estos arnitos se reusan un montón, se los vi. Juli también lo tiene. La Juli también lo se ve. Sí, sí, estamos de las... ¿Ri la tiene? ¿Qué onda? Soy Pri. Y el labial es ese, el que me va a... Que es uno de MAC, que es el... Hellborn. Ese nombre, que es como... Ahora sí, es un... Es un re violeta. Bueno, yo voy a probarlo entonces. Esto lo dejo acá. Eso lo pienso después. Chicos, voy a vestirme entonces. Tú me partiste el corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no, no. Ahora puedo... Bueno, chicos, estoy ahora con la ropa de Furi. Con la ropa de Furi. Ahora, me voy a poner esto para esto me lo sabe. Esto es verdadero porque es muy ejercicio. Nada que ver. Y ahora, bueno, me voy a poner esto para poner eso. Chicos, me siento súper rara, en serio. Es como... Mira, se oscura todo. ¿Es muy oscuro? No, no es tan oscuro, creo que como Pri. Es como más prendido para mí. ¿Está bien? ¿Cómo sabe dónde está? Todo en casa. Sí, como mierda hizo. Bueno, ya está. Yo siento que esto me está ahogando. Queda lindo. Y ahora esto, ¿qué hago? Así como yo. ¿A una... ¿Todo? ¿A una cosita toda? Sí. Qué raro que me quedaba el pedo así. No sé si me quedaba muy... ¿A una cosita le queda cortita, chiquita? Que bueno que saben, son, 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 son. Bueno, ahí va. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sorre, sorreo, boludo! ¡No, boluda, no! Combinan. ¡No! Esto es muy primaverkinga, en serio. Encima, yo quedo muy dark. Vos quedás más, más que yo. Yo quedo más dark. Por el pelo, no le da vida. Sí, se lo digo por el pelo. ¡No, chabón! ¡Eres muy loco! No, no, te juro, no me siento para nada yo. ¡Ay, cari! ¡Qué bueno! ¡No, no, no! Muy loco, muy loco, boluda, no. Es como que si yo lo salía así atadito. No, y tampoco me quedaba perdido. Yo me sacaba esto, yo me sacaba esto, justo me saqué algo del diente. Entonces, mi idea. Estaba un poco de duda. Perdón, estaba hablando. Y es Messi en NA y no sabe entrar a B por L, boluda. En fin, cuéntenme qué onda, qué les pareció el cambio de look. Yo siento que fue muy, 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 muy... Muy zarpado. Muy zarpado. Muy zarpado. Pero, sí, bueno, no me encuentro. Me siento demasiado dark. No se olviden que también en el video de Pri, yo le cambié el estilo a ella. Ella es yo. No, no, no se lo pueden perder eso. Ella está muy bueno, está muy bueno. En serio, así que nos divertimos muchísimo en estos videos. Así que, ya saben, ponganle like si quieren más videos juntas y también déjenos cualquier tipo de idea que tengan ganas de ver. ¿Qué? N de 10. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video y no se olviden de pasar por el video Pri. ¿Ya lo dije? No. Ah, bueno, no se olviden de pasar por el video Pri. Va a estar abajo, al final del video, en la cara de Pri y va a salir también en la tarjeta. En la tarjeta de memoria. ¿No es porque me está puliendo calor? Sí, no, ya está. Nos vamos. Nos vamos. Bye.